Hola Hackerman, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy os traigo un nuevo tutorial de Swift, el lenguaje de programación que utilizaremos en Apple para crear aplicaciones para su ecosistema. En este tutorial os quiero hablar de las tensiones, una de mis características favoritas de Swift. Utilizando las tensiones podremos ampliar de forma muy fácil y reutilizable las características y las funcionalidades de nuestros componentes. Y para ponerlo en práctica crearemos diferentes animaciones en botones de nuestra app como estáis viendo aquí. ¿Estáis preparados para ver extensiones y animaciones en Swift? Pues comenzamos a picar. Como siempre lo primero que he hecho ha sido crear un nuevo proyecto en blanco para así trabajar de forma más cómoda. Si no sabéis cómo crear este proyecto en blanco para Xcode y iOS os dejo una tarjetita por aquí arriba con un tutorial donde lo explico. Como os decía he creado este proyecto en blanco. Lo vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que tiene. Simplemente el nombre que le he dado al proyecto ha sido Button Effects Extension. La versión soportada de iOS en este proyecto la he bajado hasta la versión 10 para que simplemente funcione en más dispositivos, en más versiones del sistema operativo iOS y nada más. Lo primero que tenemos que entender es que es una extensión. Una extensión simplemente nos va a dejar aumentar la funcionalidad que nos da por defecto un componente que nosotros ya tenemos. Para este proyecto lo que haremos será ampliar las características que tiene el UI Button, que es el componente que nos representa un botón. ¿Cómo crearemos una extensión? Es muy fácil. Simplemente nos vamos a ir al proyecto, vamos a crear un nuevo fichero. Este nuevo fichero podemos decir que es una subclase de NSObject aunque lo cambiaremos en el momento que lo creemos. Por costumbre yo le suelo llamar a este tipo de fichero siempre que los voy a extender, le suelo llamar el nombre del componente que quiero extender y la palabra extension. Como en este caso lo que queremos extender es un UI Button, simplemente le llamo a la clase UI Button Extension. Le damos a siguiente, lo guardamos en cualquier parte del proyecto y aquí tenemos nuestra clase UI Button Extension. Le he dado un nombre porque me gusta que el fichero se llama así UI Button Extension.swift, pero para crear una extensión lo que tendremos que hacer es, vamos a borrar esta parte y lo crearemos con la siguiente instrucción. Pondremos extension y el nombre del componente que queremos extender, el nombre de la clase. En este caso es UI Button. Con únicamente este bloque de código, todas las funciones que creemos dentro de este bloque de extensión se añadirán por defecto al listado de funcionalidades que tiene UI Button. Por ejemplo, vamos a crear una función que se llame Round. Para crear la función lo hacemos como cualquier función en Swift, ponemos Func y como os he dicho le vamos a llamar Round. ¿Por qué Round? Porque esta función lo que nos va a hacer es añadir la funcionalidad de crear bordes redondos a un botón. Vamos a anotarla y lo voy a dejar aquí indicado, borde redondo. ¿Cómo creamos un borde redondo para un botón para una vista en Swift? Es muy fácil. Lager, Bordner Radius. ¿Por qué pongo Lager directamente? Porque en el momento que estamos dentro de una extensión, Self en realidad es el botón que nosotros estamos extendiendo. Cualquier botón tiene una propiedad Layer, que es la que yo estoy modificando. En concreto, su radio de curvatura. Accedemos a su Bounce, a su altura y la dividimos entre dos. De esta forma lo que estamos haciendo es coger la altura del botón, la dividimos entre dos y será el radio de curvatura de dicho botón. Esto lo que nos hace es que el botón tenga los bordes redondos. Vamos a añadir una instrucción más que es Clip to Bounce. Simplemente para que si se ve deformado este botón, ese área también se ajuste a la deformación de este botón, en concreto a la curvatura en este caso. Decimos que es True. Vamos a comprobar que ahora todos los botones, todos los UI Button que nosotros utilicemos pueden acceder a esta función Round y así modificar su forma redondeando sus bordes. Simplemente nos vamos a ir al Storyboard y vamos a crear un botón en nuestra vista para así aplicarle esta nueva función. Nos vamos al Storyboard, vamos a crear un botón, cogemos un botón, lo voy a añadir aquí mismo en el medio y le voy a dar un tamaño. Por ejemplo, la altura puede ser 100 y la anchura 200. De momento, como no tiene una posición fija en esta vista, lo que pasa es que nos aparecen las constraints en rojo porque no se puede resolver a no saber dónde situarlo. Lo que le voy a indicar es que este botón va a estar en el centro de nuestra vista. Dejamos el botón seleccionado y le decimos que se centre horizontalmente y vertical. Vamos a ponerlo algo más bonito para que se vea bien. Accedemos a sus propiedades. Vamos a editarlas ya directamente desde el Storyboard. Le voy a dar un tamaño de fuente, por ejemplo, 40, un Style Thin y el Background del botón. Vamos a seleccionarlo para darle un color que no sea el transparente. Nos vamos a la paleta y le voy a dar, por ejemplo, este color azul. Ahora el texto vamos a dejarlo en blanco. White color y ya está. Ya tenemos una vista con un botón con el que vamos a jugar ahora. Vamos a asociar este botón a nuestro biocontroller. Lo asociamos para poder trabajar con él. Vamos a llamar, por ejemplo, button1. Vamos a limpiar un poco nuestro biocontroller. Eliminamos aquí alguna función que nos va a hacer falta para este ejemplo. La clase, como a mí me gusta, la vamos a dejar final para que no se pueda mutar. Y aparte de acceder al botón, también vamos a añadir una nueva acción para cuando se pinche encima del botón. Añadimos. En vez de conectar un outlet, conectamos un Action y le vamos a llamar button1Action. Vale, vamos a irnos al biocontroller y aplicar esta función que hemos creado en la extensión de UIButton. En el biocontroller vamos a notar como que vamos a trabajar con la interfaz de usuario. Lo que hacemos es acceder al botón. Y, ¿cómo se llamaba nuestra nueva función que le hemos dado a todos los UIButton? Se llamaba Round. Este es un comportamiento que por defecto los botones no tienen que redondear todos sus bordes, simplemente llamando la instrucción Round. Pero como nosotros la hemos creado, como accedemos a un UIButton, ponemos punto, empezamos a escribir Round y aquí vemos que tenemos acceso a nuestra función. Vamos a arrancar la app para ver si de verdad nuestro botón ahora tiene los bordes redondeados gracias a nuestra extensión. La aplicación se arranca y aquí tenemos nuestro botón con los bordes redondeados únicamente utilizando esta instrucción. Si ahora tuviéramos un montón de botones en nuestra aplicación, a cada uno le podríamos hacer Round y todos tendrían la misma forma con estos bordes redondeados. Si nosotros el día de mañana queremos cambiar este comportamiento Round para que no sea un borde totalmente redondeado, solo sea en una esquina o que tenga un radio muy concreto, únicamente cambiándola en la extensión, todos los botones cambiarían su forma de verse. Vamos a crear más botones para que veáis que esto funciona. Vamos a coger el button que ya habíamos creado, lo copiamos con comando C y lo pegamos con comando V. De esta forma lo duplicamos, vamos a situarlos en la pantalla, simplemente los voy a situar a 50 píxeles, uno por encima del que teníamos central y duplicaré uno más para tenerlo por debajo y así tener tres botones con los que jugar. Vamos a separarlo de 50 píxeles y vamos a centrarlo en el contenedor, igual que estaba el otro botón. Vamos a duplicar una vez más el botón y vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar una distancia de 50 píxeles al botón central esta vez con una constrain superior y lo centramos también en el contenedor. Listo, vamos a cambiar sus colores para así distinguirlos. Este por ejemplo lo vamos a poner así y este de abajo lo pondremos más claro, así como este. De esta forma ya tenemos los tres botones, vamos a conectarlos a nuestra View. Aquí tenemos el que será nuestro Button2 y nuestro Button3. Listo, también vamos a crear sus Action y a continuación de la acción 1 vamos a crear Button2Action. Cambiamos a OLED por Action y aquí están conectados. Vamos a mostrar únicamente el ViewController y para que veáis lo fácil que es reutilizar una extensión, lo único que vamos a hacer es copiar la funcionalidad del botón 1 y aplicársela al botón 2 y 3. Arrancamos de nuevo la app, se inicia. Ahora deberíamos tener tres botones y estos tres botones se ven exactamente igual utilizando la función que creamos en nuestra extensión, Round. Imaginemos como decía que ahora Round por cualquier motivo, por diseño, en vez de tener el borde redondeado completo por un borde de 10 píxel, guardamos la extensión y rearrancamos nuestra app. Y aquí vemos nuestros nuevos botones. Simplemente cambiando en un único punto de la aplicación como tienen que verse los botones, todos los botones de nuestra aplicación han cambiado su aspecto visual. Espero que os haya gustado un montón esta primera parte del tutorial sobre extensiones en Swift. Como veis, la extensión es un mecanismo potentísimo que nos ayuda a evitar repetir código y así acelerar en gran medida nuestros desarrollos. En la siguiente parte de este tutorial seguiremos trabajando con extensiones e incluiremos en la extensión de nuestro UI Button animaciones. Si no os queréis perder la siguiente parte de este tutorial y todos los nuevos vídeos que subo sobre programación de apps, ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita para que así YouTube os avise con cada nuevo vídeo que voy subiendo. Si os gusta el contenido, ya sabéis, ese dedo de espaciar hacia arriba, darle un like al vídeo y compartirlo. Nos vemos en el siguiente tutorial sobre programación de aplicaciones. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Gracias!